En internet, hemos encontrado muchas cosas impresionantes y mórbidas, donde hemos visto vídeos muy aterradores, tétricos, espeluznantes, y sangrientos. Amarrate bien los cinturones porque estos vídeos que voy a mencionar a continuación estarán, muy perturbadores. Y estos son, los 3 vídeos del blog del narco más perturbadores y sangrientos. Número 3 El vídeo de los Zetas decapitando a un miembro del cártel del Golfo. Este es uno de los vídeos más devastadores que hay, en donde los Zetas están interrogando a esta persona, donde finalmente lo terminan decapitando muy horriblemente. Si quieres ver el vídeo, solo entra a la página, pero cuidado. Te aseguro que no podrás dormir. Número 2 El cártel del Golfo matan a joven de 15 años. Este es el vídeo más traumatizante, no solo por matarlo, sino porque él es un menor de 15 años, no sé por qué la gente tan joven se anda metiendo en esas cosas, los cártel del Golfo lo interrogan, al final deciden matarlo con un machete, en el vídeo se escucha los gritos del joven, nuevamente, si quieres ver el vídeo, búscalo por tu propia cuenta, pero ten mucho cuidado. Porque las imágenes son muy fuertes. Número 1 Los Zetas de Capitana 3 Cártel del Golfo Este es el vídeo más macabro, en donde los Zetas están interrogando a tres miembros del cártel del Golfo, donde primero a dos les corta la garganta, después les dan con un hacha, pero lo peor de todo es que las víctimas gritan de terror y desesperación. Este es el vídeo más perturbador, y mi pregunta es, ¿qué se sentiría ser degollado? Si quieres ver el vídeo, no olvides en buscarlo, pero no te lo recomiendo porque es muy perturbador, como todos dicen. La realidad supera la ficción. Si el vídeo te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal si quieres ver más vídeos así. Te ha hablado Choi y te deseo. Buenas, noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!